¿Por qué los bajan, porga? ¿Por qué los bajan? ¿Por qué los bajan? ¡ Senior, pichu gordo! ¿Por qué los bajan? ¡Porальная palabra! ¡Por qué los bajan? ¡Esta en su par, perga! ¿No estás chiquando pepin'? Pichu, vas a tomar la verga, güey. Añale con la mira, es más una verga, la verga, güey. ¡ when you want to like a guestilla! ¡zorba la verga, grabe! Grabe la verga. Grabe, grabe. Toma una foto, tocanme una foto, porro. Toma una foto, tomanaras una foto. ¡Para que vea, verga! ¡Penor! ¡Penapo! ¡Penapo! ¡Mario! ¡Ya, güey! ¡Ya, cálmate! ¡Ya, cálmate! ¡Ya, cálmate! ¡Ya, cálmate! ¡Ya, cálmate! ¡Ya, cálmate! ¡Vale, verga, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aquí te vamos a guardar el carro, güey! ¡No hay pago! ¡Ahorita estamos lavando! ¡Ey, ey! ¡Están en mi casa! ¡No chingues! ¡Mario! 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 ¡Todo claro está que te abrazo, búy, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, págane ahí, págane! ¡Ahí, págane! ¡Graben! ¡Graben, graben! ¡Eh, cálmate ahí, págane ahí, ya! ¡Eh, cálmate ahí, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No vuelven para eso! Seco, apunta... ¡Para darte menos! ¡Mario! ¡Mario, ese es el panazo, papá! ¡Para darte menos! ¡Mario! 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 Mario